Y es Lucía Méndez quien llega a la zona de espectáculos. Ayer se reunió con los medios de comunicación y era inevitable, Anette, la pregunta, el tema del momento, el tema del día, lo que está sucediendo alrededor de Frida, Sofía y Enrique Guzmán. Aquí la opinión de Lucía. Lucía Méndez recibió en el día del natalicio y fallecimiento de María Félix, un homenaje donde recibió el álbum fotográfico con material inédito donde se refleja la amistad que llegó a tener con la doña. Ahí mismo fue cuestionada sobre las declaraciones que realizó Frida, Sofía, sobre su abuelo, Enrique Guzmán. La verdad yo no quiero meterme en ahondar si es o no es, solamente deseo que ella esté bien. Mira, yo no opino nada, yo nada más te digo una cosa, yo quiero mucho a Frida, Sofía, quiero mucho a Alejandra, quiero mucho a la Pinal y de alguna forma yo lo único que deseo es que cure su alma Frida, Sofía, que de verdad tenga un buen tratamiento, haya pasado lo que haya pasado, que es duro, pero tengo un tratamiento, tengo una terapia adecuada, porque la verdad que es una niña muy talentosa, muy verdad, muy neta, siempre dice lo que siente y eso a veces trae muchos problemas, pero le deseo lo mejor. La cantante en su momento llegó a cruzar algunas palabras con Enrique Guzmán y sobre todo en escenarios, por lo que nos dijo si siempre ha tenido buenas experiencias con él. Siempre me he llevado bien con él, lo admiro, es un gran cantante, él marca una época impresionante y creo que, pues bueno, se han presentado las cosas muy difíciles, Frida ha hablado muy fuerte y creo que eso es un asunto de ellos. ¿Siempre respetuoso con usted, señora? ¿Mandé? ¿Siempre respetuoso con usted? Sí, 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 siempre muy respetuoso. Lucía prefirió cambiar el tema cuestionando a la prensa sobre las fotos que aparecieron en redes sociales de su nieta. ¿Qué les pareció a mi nieta? Dígame, ¿qué te pareció? ¿Se parece a la abuela? Dime, dime rápido. La próxima diva, la próxima diva, está muy bonita su nieta. ¿Sí verás? Ay, no, ya pongo... Estoy feliz, Victoria. Ya pongo... Hijo, ya, sí, ¿para qué digo que no? Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. ¿Le gustaría que siguiera el legado de Lucía Méndez en ella? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Oye, Lucía... Es una carrera muy difícil. ¿Tuviste algún abuso? ¿Yo? ¿Un abuso? No, hombre, lo medio mato. ¿Sí? No, mi vida. Sí hubo maltrato psicológico en algún momento de mi vida, que lo supere con terapia. Ante la posible película que se piensa filmar sobre la vida de María Félix, ¿le gustaría darle vida a su amiga? Sería divino que yo hiciera la doña. Era tremendo el flaco. Ya en la etapa final casi, ¿no? Sí, me encantaría. ¿Cómo no? Me encantaría ser María Félix, sería un sueño. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Una mujer inteligente, Lucía Méndez. Es un tema muy delicado. Nadie debemos de opinar. Eso se tiene que arreglar en familia. Yo creo que los trapos sucios se lavan en casa. En esta ocasión son tan públicos que eso es lo más doloroso. Pero ya opinar es meterte en problemas y su nieta obviamente la trae lo que está preciosa. Ella nunca tuvo una hija mujer, solo tiene a Pedro. Entonces imagínate nada más. ¿Sabes qué pasa, Anen? En torno a este tema, tú te metes a las redes sociales y de pronto el público exige una postura y tienes que apoyar a esta parte o tienes que apoyar a la otra. Creo que la postura de Lucía Méndez es muy inteligente. Así es. Ella lo que necesita y todos debemos respetar a esa familia porque la acusación llega al punto neural donde una familia se quiebra. No debemos opinar. La vida es difícil, da muchas vueltas. Hay que ponernos en los zapatos de esas personas un segundo y no hablar porque las redes también de pronto son la inquisición, como dice Horacio. Totalmente. Nosotros mostramos lo que está sucediendo, pero emitir una opinión en este momento es verdaderamente muy difícil.